Música El Museo de Arte de El Salvador presenta su nuevo espacio de arte contemporáneo denominado Sitios Reversos. Se trata de una plataforma de apropiación colectiva sobre el tejido urbano en decadencia con la finalidad de crear momentáneamente espacios para el arte. Claro, Sitios Reversos es un proyecto que nace a partir de mi exploración de espacios abandonados. Y traerlo aquí al museo nos permite documentar, reflexionar también en torno a toda esta dinámica y es una muestra de imágenes también. En este proyecto han trabajado alrededor de 20 artistas en espacios considerados como ruinas urbanas en El Salvador, Brasil y España. Pueden observar que se divide en cuatro tiempos en cuatro espacios diversos y también incluye intervenciones en otros lugares, en otros territorios de otros países a través de algunos artistas salvadoreños que viven en el exterior. Exacto, a través de Freddy Solano, por ejemplo, que intervino en un espacio de Salud Joven Madrid y Alejandra Paz que lo hizo en Bosnia. Los jóvenes interesados en fotografía suelen asistir a este tipo de proyectos que les abren las puertas para experimentar con nuevas técnicas artísticas. Y que a simple vista uno puede decir, ah, este lugar está abandonado, no sirve para nada, pero es muy interesante como estos lugares pueden servir como espacios para expresar, para el arte. Lo que me parece más interesante es cómo combinan, bueno, en general sitios abandonados se consideran que tienen historia. Entonces me gusta cómo combinaron el estilo de la fotografía y agregaron algunos aspectos para poder hacerlo de alguna manera más artístico. Esta exposición temporal estará disponible hasta el 8 de abril en las instalaciones del Museo Marte, ubicado en la Colonia San Benito, en la final Avenida La Revolución, en San Salvador. Eva Velasco, DCS Noticias.